Karol G volvió con Anuel, se rumora que celebró su cumpleaños con el ex de Jailene. Bienvenido a tu canal de entretenimiento favorito. Por estos días, una de las noticias de las que más se ha hablado en los medios de comunicación de entretenimiento nacionales e internacionales ha sido la separación de Anuel y Jailene. El boricue confirmó su ruptura con la influencer dominicana quien está en la dulce espera de Catleya, su primera hija. Los motivos de la ruptura aún son desconocidos, de acuerdo con lo que se venía rumorando desde hace unas semanas. La también generadora de contenido le habría encontrado algunos mensajes en su celular con otras mujeres, aunque esa información no fue confirmada, pero tampoco desmentida por ninguno de los dos. En las últimas horas se comenzó a rumorar en redes sociales que la pareja se habría dado otra oportunidad porque ayer la cantante publicó unas fotografías mostrando los ostentosos regalos que recibió el día de San Valentín. Y escribió Inmediatamente los internautas asociaron que estas palabras podrían estar dirigidas para el boricua. ¿Carol G y Anuel volvieron? Esta semana la colombiana quien grabó un tema con Shakira que está próximo a ser lanzado celebró su cumpleaños número 32. En su cuenta de Instagram, donde tiene 58.9 millones de seguidores, posteó unas fotos posando en vestido de baño. En la descripción escribió Recientemente en redes sociales viralizaron un video donde se observa una recopilación de imágenes de la cantante celebrando su cumpleaños. Sin embargo, lo que más llamó la atención de algunos internautas fue que de fondo se escuchaba la voz que supuestamente sería la de Anuel. El clip fue compartido por una cuenta de TikTok, por lo que no tiene ninguna clase de veracidad. De hecho, algunos internautas aseguran que se trata de un montaje y comentaron Es mentira, el que se escucha es el padre de ella. Es un montaje, se ve clarito. Es un video viejo, ya quisieran pero no creo. Se nota que no es real ese video. Aunque hay muchos seguidores de la pareja que guardan la ilusión de volverlos a ver juntos, todo parece indicar que ya es un capítulo cerrado para los dos. Cada uno hizo su vida en caminos separados y han demostrado ser muy felices así. Esperamos tus comentarios y agradecemos tu visita. ¡Gracias!